Gracias a la internet y a las redes sociales, los famosos pueden mantener contacto con sus fans y promover su imagen para que más personas los conozcas y los sigan. Por supuesto, las mujeres tienden a tener un mayor número de seguidores. Entre las famosas que mantienen actualizadas sus redes sociales y tienen, por tanto, mayor atención de los internautas figura Janet García, mejor conocida como la chica del clima, quien recientemente causó furor por unas fotografías del pasado. A través de su cuenta en Instagram, Janet García publicó un par de fotografías de cómo lucía antes de tener la figura de ahora para poder inspirar a las personas a nunca darse por vencidas, sin imaginar que los usuarios de Instagram harían de las suyas. Aunque algunos de sus fans le agradecieron el gesto y la felicitaron por su perseverancia, otros internautas aprovecharon la ocasión para dejarle mensajes poco agradables e incómodos, haciendo referencia no solo a operaciones, sino también a que ha logrado muchas cosas gracias a cierto tipo de favores. Entre los comentarios indecentes que recibió Janet García figuran cosas como jajajajajaja no inventes perseverancia con los cirujanos mire y no a poco te crecieron las bubis y las nalgas por obra del Espíritu Santo te felicito tienes. Excelente cirujano plástico ooo, te hace falta hacer un poco de cara en el gym estás bien culera pinche cara de la pasito, las nalgas también están operadas que te lo crea tu p.m. punto punto apóstrofe, sig, y más. Para que puedas ver el cambio de esta famosa y los curiosos comentarios de los internautas, aquí te dejamos las fotografías que han impactado a todos en Instagram, fotografías tomadas de la cuenta de Janet García en Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.